Vamos Romero, que la rumba ya va a empezar Latina Estéreo presenta el top 10 de las canciones más importantes de la salsa en el mundo Salsa éxitos del mundo Vamos Romero, que la rumba ya va a empezar Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera Todos los sábados a las 2 de la tarde por Latina Estéreo Solo lo mejor Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Salsa Éxitos del Mundo Hoy sábado 16 de marzo Esta edición tiene vigencia hasta el próximo 22 de marzo del año 2019 Es la edición número 142 Y les saluda Mauricio Gómez En la asistencia técnica le agradecemos a Iván Darío Arias por su labor Recuerde, esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo Y estamos a una semana de las leyendas vivas de la salsa 5 No para la salsa en la ciudad de Medellín y no para la salsa en los 100.9 Por eso tenemos nuestro ranking salsero a esta hora en el sonido de las palmeras Aquí comienza la edición número 142 de Salsa Éxitos del Mundo Bienvenidos Y comenzamos en la casilla número 10 Donde encontramos temas recomendados de la semana anterior Luchito Muñoz con la participación de Rico Walker y sonero que canta en clave Luchito Muñoz es un destacado músico, percusionista y pianista Innovador arreglista, compositor, cantante y sonero de talla internacional Que desde Perú ha lanzado recientemente su álbum Antagónico Antagónico es el álbum debut de Luchito Muñoz Y de este tema seleccionamos sonero que canta en clave Tema que interpreta en la compañía vocal de Rico Walker Salsa Éxito número 10 Hay un asunto fundamental Si la salsa quieres cantar Ese sabor y la clave Cada hora de inspirar Todo surge natural Que es que el comienzo se nace Para inspirarte con mis motivos Y Luchito lo sabe Rico Walker Las puertas se están sonando Y tú tienes la llave Yo creo que la rumba es guau guau Te están buscando Walker Pero Luchito ve conmigo Y que la rumba no acabe Sonero que canta en clave Sonero que canta en clave Sonero que canta en clave Oye Rico Dame la llave Sonero que canta en clave Oye yo traigo saoco a la clave Sonero que canta en clave Saoco con clave de rico Pa' que la rumba no se acabe Sonero que canta en clave Y no se va a acabar Quien te cante rico Sonero que canta en clave Que no se acaba no Luchito Muñoz lo sabe Sonero que canta en clave Fui bautizado en la rumba Sonero que canta en clave Sonero que canta en clave Sonero que canta en clave Pero no se me confunda Que esto se lleve en la sangre Sonero que canta en clave Agárrate con este mambo Que traigo yo Sonero que canta en clave Sonero que canta en clave Y en el piano, el señor César Correo Llegaron los que son Corre en el pianito Llegaron los que son Y a la rumba llegó rico Llegaron los que son Llegaron los que son Llegaron los que son Llegaron los que son Se ponemos la rumba Llegaron los que son pa' poner la rumba Pa' ponerla como quiera, pa' ponerla con sabor Llegaron los que son pa' poner la rumba Pa' formar la gozadera y no se acaba, no, no, no Llegaron los que son pa' poner la rumba Y ahora está comenzando la ruta que yo te traigo, y esto es que más va a bailar y gozar. Oye, oye, bien lo que te digo. Vamos en la luna, vamos en la luna, oye bien como te zumba. Vamos en la luna, y ahí se baila y está en la luna. Vamos en la luna, ven y vacílalo como tú quieras. Vamos en la luna, porque sé cómo me dice. Oye, ahí ya llegaron los que son, oye que vengo yo, oye pa' donde que vengo yo, oye que vengo yo. Desde la tierra del Perú le canta Luchito, oye que vengo yo, de Puerto Rico para el mundo le canta el quiero yo, y este asunto se acabó. Encantado. Epa, gracias Luchito, tremenda rumba, rico, sabrosa. Vamos. Luchito. Qué bueno está. Va bueno, va bueno. Vamos, rumbero, que la rumba ya habrá pesado. En el puesto número 9, William Vivanco se sostiene con su versión de la coca enómana. William Vivanco es un joven músico cubano, nacido en Santiago de Cuba en el año de 1975, y miembro de la más reciente generación de la nueva trova criolla. Cantante y compositor, todos sus discos sobresalen por ser originales y enérgicos. En la preparación de su cuarto trabajo discográfico, nos trae como anticipo este tema, la coca enómana, a cargo de William Vivanco. Salsa éxito número 9. Era una coca enómana, consuelto dinaria. Él entregó su alma a la voluptuosidad para vivir gozando una vida imaginaria y no morir sufriendo una vida de verdad. La tierra, una coca enómana, consuelto dinaria. La conocí una noche de lúbricos placeres, en una burda infesta de un trágico arrabal. Ella era la elegida entre todas las mujeres, sensuales y las vivas, sensuales y las vivas, del dios del bacanal. La conocí una noche de lúbricos placeres, en una burda infesta de un trágico arrabal. Ella era la elegida entre todas las mujeres, sensuales y las vivas, sensuales y las vivas, del dios del bacanal. No quiero más cocaína, no me quiero envenenar, yo quiero vivir celina, sufriendo la vida real. No quiero coca, que me sococo, a mi la coca mamá me pone loco. No quiero coca, que me sococo, a mi la coca mamá me pone loco. Es gozar un sufrimiento, y el sufrimiento es el gozo. Mientras más grande es el gozo, mayor será el sufrimiento mamá. No quiero coca, que me sococo, a mi la coca mamá me pone loco. Cada mujer se la volve loca. Sensuales y las vivas, del dios del bacanal. Sensuales y las vivas, del dios del bacanal. En el puesto número 8, David Freire nos presenta Calle y Corazón, sosteniéndose esta semana en esta casilla. Influenciado por los sonidos tradicionales de la salsa, la trova y los sonidos afrolatinos, David Freire nos presenta su primera producción discográfica titulada Calle y Corazón. Freire es un músico de Nueva York, cantante y compositor, además de percusionista. Nacido y criado en la isla de Puerto Rico, estuvo profundamente influenciado por su historia. Ha tenido el placer de colaborar con artistas como el belga rockstar Gabriel Ríos, y ha compartido escenario con muchos grandes como Jimmy Bosch y Juan Carlos Formel, entre varios otros. Aquí está Calle y Corazón con David Freire. Salsa éxito número 8. En aquel tiempo los abuelos solo querían vivir sus sueños, salieron de nuestras tierras, y ahí ya se fueron a trabajar y a luchar, se armaron de puro valor, salieron a la calle con corazón, y en la ciudad de Nueva York empezaron a echar nuevas raíces. Si tú quieres seguir para ti, debes de llegar mi corazón. Dale para que ayúdame. Si tú quieres seguir para ti, debe de llegar mi corazón. Si tú quieres seguir para ti, debe de llegar mi corazón. Un consejo que me dio mi abuela, esa mujer fue tremenda escuela. Quiere seguir pa'lante, que le cae mi corazón Sale loco descontento con su cargamento para la ciudad Quiere seguir pa'lante, que le cae mi corazón Enfrentaron el frío, el racismo es gentío Y vuelvo otra vez Como dice el mambo Y en el piano, Enrique Aneine Sin más Si tú quieres seguir pa'lante, que le cae mi corazón Si tú quieres echar pa'lante, que le cae mi corazón Sal a la calle y ponte a trabajar, que le cae mi corazón Y baro bravo de Puerto Rico, que le cae mi corazón Aquí la gente no entiende el ay bendito, que le cae mi corazón Y siga bien mi consejo, sal a la calle La posición número 7 va para Ricky Campanelli y su negra rumba El DJ canadiense Ricky Campanelli nos presenta su trabajo Alma de Rumbero Su más reciente disco, luego de Modestia Aparte aparecido en el año 2012 Campanelli en este trabajo cuenta con la participación de artistas como Jimmy Bosch Frankie Vásquez, Edwin Bonilla y Jesús Alejandro el Niño, el Niño Jesús El trabajo se grabó en Montreal Campanelli había debutado en 2009 con su álbum Salsa como debe ser Aquí está, Negra Rumba con Ricky Campanelli Salsa éxito número 7 Si se acabe el amor que vamos a hacer mamá Si se acabe el amor que vamos a hacer mamá Que no se acabe la rumba y se acabe lo demás Que se acabe lo que sea, pero mi rumba jamás Y bien dicho niño Si se acaba el amor que vamos a hacer mamá Si se acaba el amor que vamos a hacer mamá Que no se acabe la rumba y se acabe lo demás Que se acabe lo que sea, pero mi rumba jamás Que se acabe lo que sea, pero no mi negra rumba Que se acabe el amor, pero que no se acabe la rumba Me hace olvidar la pena y el dolor Por eso yo vuelvo a la tumba Que se acabe el amor, pero que no se acabe la rumba Y que no me falte nunca el salidor, el quinto y la tumba Que se acabe el amor, pero que no se acabe la rumba Vaya Ricky Campanelli El sonero del barrio Como Pon a mover los palos, timbalero Timbal, timbal Timbalero Con amor en los palos, timbalero Con amor en los palos, timbalero Si ya se acabó el amor, ya no te confundas Yo vuelvo a tocar mi tambor, porque me encanta la tumba Que nunca se acabe nuestra negra rumba Guatacando Gracias Ricky Campanelli Por esta oportunidad brindada En esta negra rumba Subiendo una casilla La orquesta La Potente nos presenta Llegaron las leyendas Después de disolver la orquesta Sonido 70 Hernando Coco Ramírez Integra la orquesta La Potente Con arreglos originales Lanza un disco con 10 temas Y la participación de Juan Manuel Guarnizo Y la participación de Juan Manuel Guarnizo En la parte vocal Fabián Santander y Hernando Ramírez Traen para su público La agresividad de los trombones Y el sonido contundente del piano En este tema concebido especialmente Para las leyendas vivas de la Salsa 5 Aquí está Salsa éxito número 6 Y la participación de Juan Manuel Guarnizo Escucha esta leyenda La historia es real Llegó algo diferente Y esta es la Salsa que iba a sonar Dicen que en año lejano Clave con caibongo Sonaba ya Son montón de igual aguanto Dieron fuerza en la melodía Así se formó la rumba Desde el 70 hasta nuestros días En el mundo de la montaña Él se atrevería Hacer lo que nadie pudo Y trajo a leyendas vivas Contra viento y marea La historia nos uniría Lo que un día fue imposible Real ya se volvería Ataca potente Ataca potente Llegaron las leyendas Llegaron las leyendas Vienen sonando Mi guaguaco Llegaron las leyendas Vienen sonando Vienen sonando Mi guaguaco Así llegaron las oyentes Trayendo todo el sabor Llegaron las leyendas Vienen sonando Mi guaguaco Yo reuní la nalva Esa la ríjalo Y yo ni zamón Llegaron las leyendas Vienen sonando Mi guaguaco Repícalo, Paulo Llegaron las leyendas Vienen sonando Mi guaguaco Llegaron las leyendas Vienen sonando Mi guaguaco Unión es La Zoya Y Cuscolón Vienen sonando Mi guaguaco Esta que suma La disculpe Vienen sonando Mi guaguaco Para que no sea su bebé Vienen sonando Mi guaguaco Lo que sería imposible Vienen sonando Vienen sonando Subaguaco Aquí en mi tierra Así se logró Vienen sonando Subaguaco Por esos lindos homenajes Vienen sonando Subaguaco A esos grandes maestros Vienen sonando Subaguaco Porque trajeron Todo el sabor Vienen sonando Subaguaco El puesto número 5 Va para Charangala Contundente Y su tema Laberinto Formada en la ciudad de Medellín La Charangala Contundente Bebe de los sonidos De las grandes orquestas Precursoras del género Como la Aragón de Cuba Lo que se puede escuchar En algunos de sus coros Así como de las agrupaciones Que se formaran Posteriormente En la ciudad de Nueva York Como la Broadway O la típica novel La Contundente Es una agrupación seria Y con carácter Que demuestra En sus grabaciones Que se puede seguir creando Sin caer en lugares comunes Aquí está Laberinto Composición de Alexis Gaviria Con Charanga A la Contundente Salsa éxito Número 5 Muy difícil saber Si la vida que conocemos Se podrá terminar ¿Qué podrá suceder Si perdida en su laberinto Se podrá terminar Yo no quiero llegar Tan son días en que el sol No pueda brillar No vuelva a salir Solo quiero pensar Que en la vida En su esplendor No vaya a acabar No vaya a morir Muy difícil saber Solo Sé que no puedo mirar atrás ¿Qué podrá terminar? Caminando por la vida Yo gozo aunque haya un final Muy difícil saber Es difícil saber Mira Yo te lo digo mamá ¿Qué podrá terminar? Lo importante no es llegar Lo importante es el camino Muy difícil saber Busca el amor en lo sencillo Lo demás en vano y fío ¿Qué podrá terminar? Sigue tu rumbo amigo mío Te lo digo yo Muy difícil saber Que este verso es contundente Pa' que lo goce mi gente ¿Qué podrá terminar? Porque la vida es un laberinto Por eso, por eso Yo no quiero llegar Yo no quiero llegar A esos días En que el sol no pueda brillar No vuelva a salir Solo quiero pensar Que en la vida En su esplendor No vaya a acabar No vaya a morir Es difícil saber Que perdida en su laberinto Se podrá terminar Se podrá terminar Pedro Bermúdez Quien fuera número uno Durante varias semanas En nuestro conteo Ocupa la casilla número cuatro Con su tema Hacer igual y bombo El pianista y arreglista Puerto riqueño Pedro Bermúdez Lanza en el año 2018 Su álbum Arrasando Segundo trabajo Del también compositor Nacido en Santurce E invita para este A la crema innata De la salsa Tanto de Puerto Rico Como de Nueva York Encontramos en este trabajo Nombres tan importantes Como el de Bobby Valentín Eddie Montalvo Ralph Irizarry José Mangual Jr. Frankie Vázquez Reinaldo Jorge O Eliud Sintrón Que engalanan Este disco Grabado entre la isla Y Nueva York A ser igual y bombo Tributa reconocimiento Al continente africano Y a su legado A través de este puente musical Que nos acerca a ella En una conversación Acuero limpio Entre Ralph Irizarry Y José Mangual Jr. La voz Corresponde a Frankie Vázquez Aquí está A ser igual y bombo A cargo de Pedro Bermúdez Salsa éxito Número 4 A ser igual y bombo A ser igual y bombo A ser igual y bombo Guar y bombo A ser igual y bombo Que toca baila, clave y tambor Vino del centro y bombo Y era negro su color A la 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 Y en un barco lleno de clavos Que llamaban bacoso Llegó al negrito de oro Llegó al negrito de oro A ser igual y bombo Desnudo y encadenado Entre petes y calor Que le suplico a los santos Que le coma un tiburón A ser igual y bombo Que así su alma se liberó Y siempre yo lo recuerdo Cuando escucho un gran tambor A ser igual y bombo A ser igual y bombo El negrito igual y bombo Caballero aquí ha llegado Pa' mostrarle como poder tocar el tambor A ser igual y bombo A ser igual y bombo Y de esta manera puede así desahogarse con su tambor Y enseñar de la frica lejana fue que llegó A ser igual y bombo A ser igual y bombo Le pasó lo mismo al negrito timbolo Y al negrito punta quinte Quedaron marcados como carimbo A ser igual y bombo A ser igual y bombo A ser igual y bombo Se ahogó en la tumbadora Para que pueda replicar el tambor Al negrito igual y bombo Lo dedico yo A ser igual y bombo A ser igual y bombo A ser igual y bombo De nuevo en la ciudad A ser igual y bombo A ser igual y bombo A ser igual y bombo Música Y miren quien llegó Lázela Raffi Idris Darri Música Se fue el compositor Música Música Para que puedan escuchar los sonidos que vengo yo Música Para escuchar al tango Te lo aseguro que yo vengo potente Música Música Y acabando con su ala y su trombón El using drum Música Dale bala de nuevo Música Y a pesar que le pasó como a carimbó Música Un negrito que a pesar por lo mucho que lucho Música 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 Le daba solución Música Guatacando Música 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 El puesto número 3 va para Maite Ontelé y la participación vocal de Gilberto Santa Rosa Con su tema Soy de lo peor, de su más reciente producción Cuba Linda En palabras del artista, el tema que da título a su álbum Cuba Linda es la cereza en el pastel de su carrera musical La artista de origen holandés que ha tocado con artistas de la talla de Rubén Blades, Buenavista Social Club El gran combo de Puerto Rico, Oscar de León o con colombianos como herencia de Tim Bikín Nos presentó a finales del año pasado su nuevo trabajo y con el suma más grandes artistas a su lista de colaboración Gilberto Santa Rosa, la Orquesta Aragón, Osaín del Monte, Vicente García, Alain Pérez, Goyo y Robertón, entre otros Forman parte de esta producción Cuba Linda Aquí presentamos Soy de lo peor, Maite Ontelé con la participación vocal de Gilberto Santa Rosa ¡Salsa éxito número 3! ¡Camínalo! ¡Camínalo, Maite! Dicen de mí, que soy un loco sin remedio Dicen de mí, que no tengo sentimientos Dicen de mí, para una relación soy un tormento Y que en cuestiones del amor yo no tengo corazón Y ya ves, y ya ves, y ya ves Eso dice Dicen de mí, que mi alma está vacía Dicen de mí, que soy un tipo de sangre fría Dicen de mí, que soy villano en cada historia Y que en cuestiones del amor yo no tengo corazón Y ya ves, y ya ves, y ya ves Y ya ves, y ya ves Es verdad, ajá, es verdad, así, es verdad, ok Soy de lo peor, eso dice Soy de lo peor Y comentan Soy de lo peor En la calle es el rumor Soy de lo peor Que mi alma está vacía, que no tengo corazón Que soy tipo de sangre fría Y me acomodo según la situación Soy de lo peor Pero que así soy yo Soy de lo peor Cuidado, Maite Que soy un loco sin remedio No tengo sentimientos sin cuestiones del amor Soy de lo peor Malo, malo, malo Soy de lo peor De profesión Eso dicen de mí Eso dicen por ahí Maite La gente dice Habla y comenta Pero no le importa lo que yo sienta padezca Soy de lo peor Con eso es que yo soy Soy de lo peor Y me dicen que soy un villano Que no soy humano Que no amo Y no tengo corazón Así soy de lo peor Así soy yo Soy de lo peor Y ya ves Y ya ves Y ya ves Es verdad Ajá Es verdad Así Es verdad Ok Camina, Maite Camina otra vez Que todo lo que toma en la mano Lo daña Porque Que si duras conmigo Será una hazaña Eso dice Es verdad Y ya ves Y ya ves Y ya ves Con la participación vocal De Marcialisturis Nos trae Un guaguancó El músico Percusionista Compositor Y director De la agrupación Salsa Latin Jazz Juan Pablo Barrios Nació en San Cristóbal Estado Táchira De Venezuela Y comienza sus estudios De percusión En los talleres del CONAC Dictados por Orlando Poleo A su vez Estudia el timbal Con el maestro Alfredo Padilla Y sus estudios Académicos Los realizan Los conservatorios Pedro Nolasco Colón Y José Reina En Caracas, Venezuela Forma parte De las orquestas Coimbre De Germán Medina La orquesta Canela de Venezuela Nati y su orquesta César Albón Digamonje Y su pandilla Andy Durán Latin Jazz Enrique Culebra Iriarte Y su sonora Porfi Jiménez Y su orquesta Villos Caracas Boys Entre otras Así como también Ha hecho trabajos Para la orquesta Filarmónica de Venezuela En las filas De la percusión Además de participar En producciones discográficas Para otros artistas En su país Tiene en su haber Cuatro producciones En 2019 Nos presenta Otra vez El reflejo De la constancia De Barrios Por el Latin Jazz Y la Salsa Aquí está Un guaguancó Con Juan Pablo Barrios Salsa Latin Jazz Y la participación vocal De Marcial Isturis Salsa éxito Número 2 Agua para los gallos Un guaguancó Voy a cantar Pa' vacilar Y pa' guanachar A este rumbón Vine a pregonar Y a repitar Mis tambores Ya Despierta Rumbero Ahora Que el tema Va a comenzar Mi socio Ven a la rumba No te duerma En el sonar Ven a escuchar Mi tambor Un guaguancó Les canto Ahora Caballero Con Juan Pablo Y su vida Guaguancó Ya empezó Guaguancó Pa' gozar Oiga Como en los tiempos De antes De la manera elegante Aquí vine a pregonar Y guaguancó Ya empezó Guaguancó Pa' gozar Chivo Que rompe cuero Con su pellejo Lo va a pagar Y guaguancó Ya empezó Guaguancó Pa' gozar Atención 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 Venga Mujeres A Guarachá Y guaguancó Ya empezó Guaguancó Pa' gozar Oye Guanchín Y todo lo que tienes Pelao Pelao Culebra Ebra 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 Abra Enrique Enrique Oliver Olivero 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 Vente Pa' que vacile Así como La vacilo Yo No te me quede Detentado Alas Llamado En el Rincón Óyeme Juan Pablo Barrios Gracias Por la Invitación Que Ternar Un Pabuena En el Sol En el Calle Mar Oye Lale Llega la hora de nuestro recomendado de la semana Y hacemos antes un breve recuento De nuestro ranking salsero en esta semana Edición número 142 correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo del año 2019 En la posición número 10 encontramos a Luchito Muñoz Con sonero que canta en clave con la participación vocal de Rico Walker El puesto número 9 va para William Vivanco y La Cocainómana La posición número 8 se la lleva esta semana David Freire con su tema Calle y Corazón El puesto número 7 lo tiene Ricky Campanelli con su negra rumba En el puesto número 6 La Potente nos presenta Llegaron las Leyendas La casilla número 5 va para Charanga la Contundente y su tema Laberinto En la casilla número 4 Pedro Bermúdez nos presenta a Cere Guaribombo En el puesto número 3 Maite Ontelay y la participación vocal de Gilberto Santa Rosa Nos traen Soy de lo peor Y en el puesto número 2 Juan Pablo Barrios y su salsa latin jazz Nos traen Un Guaguancó Llega la hora del recomendado de la semana Que en esta ocasión viene a cargo de Edwin Pérez Con su más reciente sencillo El Muro Nacido en Nueva York y criado en Caguas, Puerto Rico El vocalista Edwin Pérez se ha hecho un nombre como cantante Participando en proyectos como La Orquesta La Excelencia Y posteriormente en Salsa con Conciencia Este cantautor lanzó en el año 2016 su primer larga duración Titulado La Voz del Pueblo En el año 2019 aparece preparando su nueva producción musical de larga duración Presentándonos el sencillo El Muro Tema que se acerca con su letra a problemáticas actuales del mundo Aquí está Edwin Pérez y su tema El Muro Este es el recomendado de la semana En Salsa Éxitos del Mundo Se dice que aquí se está construyendo un muro Para que el del sur y el centro no puedan enterar Se dice que hay mucho emigrante delincuente Buscando dónde comer y dónde trabajar Se dice que es puro odio lo del presidente Que si eres blanco y del norte puedes entrar Se dice que en Niágara están haciendo un cuente Y si eres rubio y blanquito puedes cruzar Que le ve le ve, que le ve, que le ve, que le ve, que le ve Se sabe que este país tiene su grandeza Que está basada en el pobre y la inmigración Que siempre ha sido refugio de perseguidos Que un día tuvieron que huir por su situación Se dice que serán treinta pies de muralla Para que ni aun los monos puedan brincar Pero mi pana no hay muralla que valga Que el hambre, la fe y la miseria no puedan saltar Salta, dale que el muro no va ¡Agua! Salta, dale que el muro no va Salta, dale que el muro no va ¡Ey, aquel que impide tu entrada! Un antepasado entró sin permiso y se quiere guillar Salta, dale que el muro no va Si fue su padre o su abuelo, averigua bien Que alguien llegó de migrante ilegal Salta, dale que el muro no va Legales son los nativos Aquellos que el blanco vino a masacrar Historia real Salta, dale que el muro no va Sesenta pies de muralla Hasta más tanco si quieres Por tierra o por agua Nos vamos a colar ¡Oh! ¡Majacones pa' la orilla! ¡Edoin Pérez! 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 Si no crees en esto, tú no crees en nada. Dale que el muro no va. Emigrantes somos todos. Dale que el muro no va. Por antepasados o por tu mamá. Dale que el muro no va. Yo pido por los que están en las jaulas. Dale que el muro no va. En California hay este desafío de libertad. Dale que el muro no va. ¡Oh, hey! Quítate que la tierra es de todos, quítate. Si no declaras la guerra, tu sangre es mi sangre y vamos a luchar. Quítate que la tierra es de todos, quítate. El problema se resuelve, clave, organización y amabilidad. Quítate que la tierra es de todos, quítate. Es un derecho indelable que el tiempo y el gobierno no pueden borrar. No hay turbas ni caravanas, hay hambre y miseria, déjame cruzar. Los niños son el futuro, dale a la liga de una oportunidad. María, Aquelín y Felipe perdieron la vida por su libertad. ¡Ay! ¿Qué son mis metales? ¡Me voy a ver! ¡Oh! Niños, he hablado como Pedro, señores que no pasó. Se han parado de sus padres por la intolerancia y la marginación. Somos, somos una nación gloriosa. Óyeme bien, no, no dejes que el odio gane la función. ¡Oye! Y no es tarde. Esta patria es nuestra y de todo el que venga a trabajar. Dame tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas y miendo por respirar libres. Los despreciados de tus congestionadas costas. Enviadme a esos, los desposeídos, desechos de la tempestad. Luego de nuestro recomendado de la semana, llegamos a la casilla número 1, donde encontramos por una semana más a la orquesta Ako Kan y su tema Cuidado con el tumbador. Ako Kan es una palabra yoruba usada en Cuba y que significa desde el corazón. Y de hecho, cada canción del álbum homónimo de la orquesta Ako Kan se siente como un regalo sincero de la banda para el oyente. Reunida y dirigida por el vocalista cubano José Pepito Gómez, la orquesta Ako Kan es un colectivo big band de los mejores músicos de la isla, tanto jóvenes como viejos. Presenta música completamente original y fue grabado en vivo durante una sesión de tres días en los sagrados estudios Areíto. Areíto es uno de los estudios de más larga historia del mundo y donde se han hecho importantes grabaciones cubanas. El álbum fue producido por Jacob Placé y arreglado por Mike Eckrod. Fue editado por Dabton Records y lanzado el pasado 30 de marzo del año 2018. Aquí está la orquesta Ako Kan y Cuidado con el tumbador. ¡Salsa éxito número uno! Muchachos, pongan atención, tengas cuidado con el tumbador. Muchachos, pongan atención, tengas cuidado con el tumbador. Ese tumbador te tumba tu novia, ese sinvergüenza no tiene pena, con un tiburón siempre estarás hecho, con su maraña te enreda tu nena. Oigan muchachos, ponganse alerta, cierren las ventanas y cambien las puertas. Muchachos, pongan atención, tengas cuidado con el tumbador. Muchachos, pongan atención, tengas cuidado con el tumbador. Ese picaflor siempre llega con historias, con el puentecito que tumba tu novia. Si le das un dedo se coge la mano y si le das la mano se coge el cuerpo entero. A la novia de Don Goyo, no sé que él te partió el respeto. Muchachos, pongan atención, tengas cuidado con el tumbador. Muchachos, pongan atención, tengas cuidado con el tumbador. Mucho cuidado que esa escuela quiere tumbarte a tu nena buena. Mucho cuidado que esa escuela tumbador. Cuidado con ese sinvergüenza que no tiene pena ni tampoco corazón. Mucho cuidado que esa escuela tumbador. Oye tiburón, que buscas en la orilla. Mucho cuidado que esa escuela tumbador. Yo les aconsejo que tomen precaución. Mucho cuidado que esa escuela tumbador. Que cierren pronto las ventanas y las puertas del balcón. Mucho cuidado que esa escuela tumbador. Cuando llega todo huele a peligro y aparece la traición. César Pedroso, juega, pupi. César Pedroso, juega, pupi. César Pedroso seide con el mundo. César Pedroso, juega, pupi. César Pedroso, juega, pupi. Es un sinvergüenza, es un caradura Se te cuena el carayón, carayón Ese cucarachita, cucarachón Es un abusado Se te cuela el carayón, se la conoce el amor Cuidado que se cuela, amanta bien a tu nena Se te cuela el carayón, arranca de aquí mi café Cuidado que se cuela, la rana con una cadena Se te cuela el carayón, aseguren bien su puerta Cuidado que se cuela, ese tipo es una fiera Se te cuela el carayón, cuidado que se cuela Y es así como llegamos una vez más al final de Salsa Éxitos del Mundo Edición número 142 correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo del año 2019 Se despide de ustedes, invitándolos a que sigan en la sintonía de los 100.9 Mauricio Gómez Le agradecemos a Iván Darío Arias su participación en la asistencia técnica Este es un programa producido por el ensamble creativo de Latina Estéreo Recuerde, la próxima semana llegan las leyendas vivas de la Salsa 5 a Medellín No se lo pierda, hasta aquí Salsa Éxitos del Mundo Nos vemos la próxima semana, chao Aquí termina Salsa Éxitos del Mundo por Latina Estéreo Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera Salsa Éxitos del Mundo Salsa Éxitos del Mundo